Otra grabación que usted no ha escuchado, usted de verdad que es la primera vez que va a apreciar esta linda hermosa linda grabación, si señor, la primera vez que lo va a escuchar, ahí le va, cóltalo, de las creaciones de estos sonidos, las canciones que nacen en esta cabina y después se van para todos lados, me las quema, me las remasterizan, de verdad que hacen de una canción tan chingona, algo tan monótono y tan triste. Por eso hay que cuidar la música, ahí le va, suéltalo, me cambiense, por un nuevo amor. ¡Cumbia! El Ecuador otra vez Los hermanos ecuatorianos Son la cumbia A ver si esta les cuesta un poquito más de trabajo encontrarla Para que hagan la tarea Ahí lo va a ver Chaca, 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 chaca Para el Ángel Flow 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 Para el Ángel Flow